Estamos en Medellín, 13 de noviembre del año 2019. Expectativas, saque la lista. Espero de esta consulta volver a recuperar mi tranquilidad y la de mi familia. Perdí mi tranquilidad. Perdí la tranquilidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué se perdió? Bueno, yo aquí todo lo escribí. Todo empezó el 5 de octubre de 2018. Tras el fallecimiento de mi mamita, quien me crió, ha sido el momento más difícil y doloroso de mi vida. Ella se ha encontrado hospitalizada en la Medellín, Bogotá, por un problema que aquejaba varios meses. Y era una bola en el estómago. Al parecer, era una hernia, pero no le podían intervenir, dado sus problemas cardíacos. En su última semana en la clínica, identificaron que tenían que operarla de la vesícula. Tras su preparación, no aguantó y falleció de un paro cardíaco. El día que recibí la noticia, fue muy difícil. Me dirigí a la clínica y antes de que la bajaran a la morgue, lloré un montón y le decía adiós porque me la había quitado. Y a mi mamita le pedí mi llevada con ella. Y usted no le dio gracias a Dios porque se la dio. Le reclama porque se la quitó y no le da gracias porque se la dio. Así es, fue el momento de dolor, pero en eso no le dio. Ahora miramos eso. Todo esto en medio de todo el dolor que estaba atravesando en el momento. El día de su entierro, que fue en el cementerio de la Pogeo, en un lote que ella con mi abuelito habían comprado, antes de bajarla al hueco nos permitieron verla por última vez. Del dolor inmenso que tenía presioné el vidrio del ataúd y se rompió. En ese momento le retiraron los vidrios y la bajaron. El collar que yo llevaba lo rompí de tanto dolor que tenía. Una hermana recogió varias piezas y me las entregó. Por parte de mi mamá, que me dio la vida, tengo tres hermanos y yo soy la mayor. Por parte de mi mamita, quien me crió, tengo diez hermanos y yo soy la menor. Empecé a ir al psicólogo dado el dolor y vacío que había en mi corazón por su partida. Me recomendó como terapia ir al cementerio a visitarla, llevarle flores, si eso me hacía sentir mejor. Con mis hermanos tomamos la decisión de conmemorarle cada mes mediante una misa en el cementerio. Entonces empecé a ir hasta dos veces por semana al cementerio y obviamente mi energía estaba muy bajita. En la conmemoración de sus dos meses de fallecida, 5 de diciembre de 2018, fuimos a arreglarle con flores. Y yo había bajado a mis hermanos unos jugos, ya que tenían sed. Y les había mostrado un bolso que ese día mi jefe me había dado de cumpleaños. En el momento que nos dirigimos a la capilla, a la misa, uno de mis hermanos hizo el comentario que quién le había cogido su jugo. Todos respondieron que ninguno. No prestamos mucha atención y nos fuimos para la misa. Cuando llegué al apartamento estaba mi suegra y le mostré mi bolso, pero la correa que estaba dentro de él había desaparecido. Y fue en el cementerio. No había posibilidades, lo hubieran sacado en el Transmilenio. En las noches me empezaron a asustar, me inmovilizaron, no podía moverme ni hablar. Veía sombras en el techo y trataba de acudir a ayuda a mi esposo y no era posible hablar o moverme. La única manera de poder despertarme era dentro del sueño empezar a rezar. Esto me ocurría todas las noches. Dada mi desesperación y estaba en el que me encontraba, me remitieron a una psiquiatra, en donde me dieron medicamento para dormir por un periodo de tres meses. Las pastas me funcionaron, la tomaba a las nueve de la noche y me despertaba a cuatro a una. Solo que en el día me sentía somnolienta. Mi esposo debía hacer una pasantía fuera del país por su doctorado. Tomamos la decisión de bautizar al niño antes de que se fuera, sobre todo porque él en la noche se despertaba varias veces llorando, pero mi esposo no creía ni cree en las cosas que me suceden. Me dice que es un tema mental y sobre todo porque él es ateo. Estuvo fuera del país tres meses, tiempo en el que fui a vivir con mis hijitos, donde mis suegros de lunes a día más y los fines de semana me iban con mis hijitos para nuestro apartamento. Durante este tiempo empecé a dejar el medicamento, tal como me había indicado el psiquiatra. Me seguía sintiendo con tristeza y hacía las cosas por inercia. Cuando regresó mi esposo, estuvimos dos semanas más donde mis suegros y luego nos regresamos al apartamento. Todo empezó nuevamente. Me empezaron a asustar mientras dormía, me inmovilizaban, no podía moverme ni hablar dentro del sueño. Y para despertarme la única manera era rezando. Ya no quería ir al apartamento, no quería dormir. No entendía qué sucedía, quería estar lejos de mis hijitos y de mi esposo para no hacerles daño. Empecé a irme a quedar sola donde mis suegros y en esos días en el trabajo me veían muy mal. Tanto que mi amiguita Estefanía me acompañó a comprar la medalla de San Miguel Arcángel, me acompañó a la iglesia y me dijo que hablara con un sacerdote. El sacerdote me sugirió que ese fin de semana en mi casa buscar un momento de tranquilidad, hiciera un rosario y le pidiera perdón a mi mamita por haberle pedido que me llevara con ella y le explicara que yo aún debía seguir aquí por mis hijitos. Así lo hice, llevamos el sábado a nuestros hijitos donde mis suegros que se quedaran con ellos el fin de semana. Luego regresamos al apartamento, mi esposo estaba en la sala viendo televisión mientras yo me fui para la habitación a hacer el rosario. Durante el rosario dos veces me apagaron y encendieron la luz. Lo asumí que mi mamita se estaba despidiendo y que por fin iba a descansar en paz. Salí y le conté a mi esposo, él me dijo que me creía lo que había sucedido y esperaba ya estuviera más tranquila. Esa noche no pude dormir, al día siguiente fui a misa y le conté al sacerdote lo que me ocurría. Él me dijo que todo lo estaba creando en la mente y que obviamente mi mamita no podía estarme haciendo esas cosas porque me amaba. Llegué muy furiosa al apartamento y yo decía que no me molestaran más y se fueran de mi casa, que no era posible que se estuvieran aprovechando de mi dolor hacia mi mamita. Esa noche fue terrible porque asustaban a mi hijito cada hora y se despertaba privado de llanto. Mi suegra de verme tan mal me acompañó a visitar un sacerdote que sabía exorcismo. Él me hizo oración y me dijo que lo que tenía que hacer era romper el pacto que tenía con mi mamita de haberle pedido que me llevara con ella. Así fue, lo hice, pero el tema no mejoraba. Ella decidió ir al apartamento a hacerme una oración y sellamiento en el apartamento. Ese día antes de la oración me hizo quitar un collar que tenía puesto de una mariposa de metal. La dejé al lado del televisor, se me olvidó colocármela, me fui para el trabajo. En la noche cuando regresé al apartamento el collar había desaparecido y estaba segura de ello. El sacerdote también se llevó el bolso que se había desaparecido en la correa en el cementerio y lo quemó. Estos días estuve muy mal. Iban el transporte, apagaban y prendían las luces. Estaba muy nerviosa, tanto que mi amiguita Estefanía habló con una amiga de ella, Constancita, para que me orientara a ella, que es canalizadora de ángeles. Ella me dijo que lo primero era no tener miedo, mas sin embargo es muy difícil y que ella no era medio para ayudarme. Que solo me recomendaba buscar una cita con usted, doctor Aurelio, que era quien me podía ayudar. Al día siguiente llamé y me dijeron que solo habían citas en noviembre. Y entre mí decía, estamos en agosto, no puedo esperar hasta esa fecha, voy a enloquecer y mis hijos y mi esposo necesitan que yo esté bien. Entonces mi suegra y la cuñada de mi esposo me recomendaron ir donde Liliana en Cajicán, que tenía el don de ver. Y ella había ayudado a una niña de su colegio que tenía un espíritu por jugar con tabla huya. Así fue, fui donde ella y he estado con ella desde agosto hasta la fecha, pero no veo mejoría. Lo primero que hizo fue que pagara las misas gregorianas por el alma de mi mamita, bañarme con sal mañanas y noches y muchas oraciones por día. Incluso muchas veces haciendo oración en mi habitación, apagaban y prendían la luz. Ella fue hacer oración al apartamento, incluso las tapas que colocaba con sal en las esquinas de mi habitación y de los niños se secaba. Y el agua bendita que colocaba en las tapas se evaporaba. En las noches no me volvieron a inmovilizar, pero siempre soñaba feo con nuestra mamita. Y por el pecho me escurren chorros de agua y el receptor de la habitación de los niños me estresaba, escuchaba mucha interferencia. José se despertaba privado en las noches, él aún no habla y Máfe se pasaba a nuestra cama porque estaba soñando feo. Tomé la decisión de pasar a José a nuestra habitación y en las noches me despertaban con su llanto o golpes en la puerta o me chuzaban el ojo. Y después de esa hora no podía dormir y me absorbe el miedo. Eso sucede todas las noches después de la una de la mañana. Mi hijo José llora mucho. Para el tiempo de acostarse se aferra a mí y no quiere acostarse en su corral. Pero eso solo sucede cuando está conmigo, porque cuando está con mi suegro no pasa eso. Incluso una noche estaba comiendo algo y revisé y era una piedra de un collar. Una piedra de un collar. Nosotros no se la habíamos dado. Mi esposo me dijo que esa era del collar que se me había roto en el cementerio el día de la sepultura de nuestra mamita. Pero se me hizo extraño porque no tenía arreglo y yo lo había botado. Hace un mes yo estaba en la cocina, sentí una energía fuerte en mi cuerpo. Y al momento vi que encima del comedor había desaparecido un sobre de antigripal que tenía. De la habitación de mi hija siempre desaparece una tapa donde echaba sal. Y un día aparecieron todas detrás de la cama de ella. Y también se me perdió una oración que tenía encima de mi mesita de noche. Se me pasó a mencionar que 15 días después de fallecida nuestra mamita, mi mamá, quien me dio la vida, fue al cementerio y encontró unas personas desconocidas en su tumba. No se dejaron ver la cara y a ella le dijeron que las habían enviado a orar. Y hace dos meses le arrancaron una mata que mi hermano había sembrado. Liliana, la señora que me atendía en Cajicá, me decía que lo que veía era que estaban utilizando la tumba de nuestra mamita para temas de brujería. En nuestro apartamento han pasado cosas como se dañó la pesa, el calentador de agua, un bombillo interno de nuestra camioneta, la cinta de ejercicios de mi esposo. También se han enfermado nuestros hijitos, terminando hospitalizados y yo siento una bola en el estómago que me duele. Y he ido a todos los especialistas que me han practicado exámenes médicos y no encuentran nada. La semana pasada mi hija se fue a cambiar en nuestra habitación, me dijo que no la dejara sola. Y aproveché a hacer mis oraciones en ese momento. Apagaron la luz y antes de que la prendieran saqué a la niña para el comedor y no se asustara. Le contó a mi esposo y él le dijo, se tuvo que haber fundido el bombillo. A escondidas le dije, vamos a la habitación y revisamos el bombillo, estaba en perfectas condiciones. Me dijo que tal vez había pasado un ratón por el techo ocasionando apagado y encendido el bombillo. Llevo más de dos semanas que me despierto sobre la una de la mañana y me escurro por el pecho chorros de agua. Y me entra miedo y no puedo conciliar el sueño y si lo logro solo pesadillas y cada rato me despierto. Mi mamita quien me crió no alcanzó a perdonar a su esposo en vida, a quien le recalcaba siempre la mala vida que le había dado. Ella fue huérfana de papá y mamá a los siete años. El día que mandó a ir a mi abuelito a la clínica ya había fallecido cuando él llegó. A lo largo de todo este proceso he sentido pérdida de visión, sotera, temblor en las manos, sobre todo en la mano derecha, manchas en las axilas y ardor, brote en la cara, entre otras cosas. Otra anécdota, en febrero se subieron al transporte donde yo iba a robar celulares y bolsos. En ese momento dije, mamita por favor protégeme y que nada malo me pase. Fue a la única persona que me atracaba. Con el celular pasaban cosas raras, interferencias, se abrían aplicaciones, se tumbaban las llamadas. Al ver que las cosas no mejoraban y las cosas siguen igual, se dieron las cosas para que tener hoy una consulta con el doctor Aurelio y me pueda ayudar con el tema que acabó con mi tranquilidad y la de mi familia. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. ¿Hay miedos? ¿Fuera de los que ya me mencionó? ¿Hay rabias, enojos? No, todo eso hay que hacer nada. No, no que sea. Listo, entonces vamos a comenzar. Hacemos un corte en la película. Sí, sí. Cuatro, cinco. Si estabas sola o con alguien. Si es la de día o de noche. La mamita. ¿Eso qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? El día que me casé. Estoy en el día que me casé. Llegué al sitio. Llegué al sitio. Con mis dos mamás, la que me crió y la que me dio la vida. Cada una me lleva de un brazo y empiezo a subir las escaleras, a dirigirme al sitio. En el sitio. En el sitio. Frente, frente a la Virgencita, mi mamita, que me crió, me da la bendición. Siente esa alegría, esa felicidad por todas partes. Ese día, sí. Un día maravilloso. Siéntelo. Por todos los poros. Reímos. Bailamos. Bailamos. Siente esa risa. El baile. Gózalo. Y ahora que estás allí tan feliz, vamos a otro momento. Al que te lleva a la mente. Contaré de uno a cinco. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Esa noche, yo estaba en un evento, en una capacitación, y esa noche me tocaba quedarme, a cuidarla, pero mi mamá, quien me dio la vida, dijo que como el otro día tenía capacitación, que ella estaría con ella y que yo me fuera a descansar. Más sin embargo, sentí una angustia y antes de ir a la casa, la visité a la clínica. Cuando llegué, estaba sentada, que tenía mucha sed, mucha sed, que quería un agua fría, brisa y manantial. Corrí por toda la clínica, buscándole el agua. Cuando llegué, le di un pasito, pero desesperada, tenía mucha sed. Mis hermanas en la tarde le habían conseguido un hielo, o hacía poco mi mamá le había conseguido, porque no estaba derretido. Se lo pasé, dijo, no, páseme mejor ese hielo que tengo ahí. Se lo pasé y se lo chupaba con gran desespero, como si se la fuera a tragar. Yo le decía, no, cuidado, se pase ese hielo. La vi tan desesperada que le habían comprado un mango. En la tarde le habían dado para la sed mango del que venden, rayado. Bajé a la cafetería y pedí que se lo licuaran, porque me mostró su boquita y el mango le había partido su labio, su boca. Bajé, desesperada, a que me hicieran el favor de licuármelo. Lo licuaron y subí, le di dos cucharaditas, me dijo, estoy cansada. Le dije, bueno, yo me voy, descansa. Me fui cuando bajé para que entrara mi mamá. Ahí era la pilla y poder salir. Le dije, está muy mal. La veo muy mal. Me dijo, tranquila. Al día siguiente, el viernes, teníamos programado viaje con unos amigos, un esposo, mis hijos para Melgar. Y yo le había dicho a ella que estaría muy atenta a su cirugía de la vesícula. Finalmente me fui. Iba en el taxi. Iba llorando en el taxi. Una hermana que la cuidaba. El último año la cuidó. A ella su esposo la había dejado. Y yo insistí en que fuera ella que la cuidara. Por dos razones. Una, pues, ella estaba necesitada de trabajo. Y dos, pues, tener a alguien cercano. Y a nuestra mamita, pues, pensaba las cosas iban a ser más fáciles. Más sin embargo, nunca tuvieron afinidad. Ellas dos siempre fueron polos opuestos. Y ella nunca estaba, mi mamá, mi mamita nunca estaba contenta con ella. Y mi hermana, pues, es poco paciente. Poco la consciencia. Pero no le vamos a mirar si la mamita murió. Porque si no ha muerto, ha botado corriente. Bueno. ¿Y a quién se lo preguntamos a ella misma? Porque ella no era brazo. Lo hubiéramos podido quitar el brazo y seguir haciendo la mamita. Un cirujano le hubiera podido quitar las dos piernas y seguir haciendo la mamita. Le hubieran podido quitar las orejas, la nariz y seguir haciendo la mamita. ¿Por qué? Porque ella no es cuerpo. Ella es espíritu. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como la mamita te va a contestar. Salúdala. Y pregúntale cómo está. Y lo que estés hablando con ella y lo que ella te responde, repítelo para que quede grabado. ¿Qué le estás diciendo? Que estoy preguntando que cómo está. Lo que ella te responde también repítelo. No, no me dice. No te va a hablar con la boca. No te habla como yo te estoy hablando. Te responde en la mente. Pregúntale algo bien sencillo. Pregúntale que si ella está muerta. Pregúntale que si ella está muerta. ¿Qué dijo? No dice nada. Yo le voy a preguntar dos cosas a la mamita. Abuela, ¿tu nieta María es fea o es linda? ¿Qué dijo? No, escucho. ¿A no es que no la va a escuchar? En ningún momento donde usted le escucha ni vea un infarto. Ella no tiene cuerdas vocales para hablar. Usted lleva respirando 37 años. Ha tenido el aire siempre al frente de su nariz. ¿Alguna vez lo ha visto? No. Nunca. Lleva pensando 37 años. ¿Alguna vez ha visto un pensamiento? No. Nunca. ¿Ha escuchado música muchas veces? ¿Alguna vez ha visto una canción? Nunca. Entonces no esperes a escuchar a la mamita. Porque ella ya no tiene cuerdas vocales. No utiliza ese cuerpo. Ella es espíritu. Es como el ejercicio que hicimos al comienzo cuando te pregunté. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Tienes hijos? Las respuestas llegaban a tu mente. Tú no las veías. Ni las respuestas las escuchabas tampoco. Aquí es igual. Porque la abuela está en otra dimensión. Salúdala. 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 Y repite lo que esté sucediendo. Y repite lo que esté sucediendo. Y pregúntale algo bien sencillo. Mientras tenía ese cuerpo, nunca le gustó ir al cementerio. Pregúntale que si allí está el cementerio. ¿Qué te dijo? No, no, no. Entonces vamos a otro momento mientras tanto. Vea un momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Ya estás ahí? No. Entonces voy a contar de unas cinco a ver a dónde te lleva tu mente. Uno. Un recuerdo. Una sensación. Un sentimiento. Dos. Algo que te marcó. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Genial. Ajá. ¿Cuál es tu swing? Sí. Está bien. Estoy en la clínicas. De la mujer. Mi esposo me está acompañando. Estamos teniendo nuestro segundo hijo José Fernando Estamos ahí Veo el doctor Gabriel Quien ha recibido Nuestros dos hijos Los saca Y dice Que está grande Se lo llevan para limpiarlo Y mi esposo se va Cuando ya está listo Me lo acerca Al cachete La felicidad Más grande Siéntela Siente esa felicidad más grande Por todas partes Ahora con esa felicidad En todo tu ser Ve profunda A otro momento Al que te lleva la mente Uno Dos Profunda Otro momento Tres Cuatro Cinco El día que falleció Mi mamita Llegué a la clínica Estaba boca arriba Cuando entré a la habitación Me tiré al piso En mucho dolor Le decía a Dios Porque me la había quitado Si yo no había hecho Cosas malas Vamos a imaginar Que Dios te escuchó Vamos a imaginar Y Dios va a permitir Que tú decidas El día final De la abuelita Vamos a imaginar ¿Cuántos años más Le quiere dar a la abuelita? Muchos No ¿Cuántos? Cincuenta Cien Los que tú quieras Dios te va a permitir eso Que seas tú la que decidas Cien Cien Listo Perfecto Cien años más Dios le va a conceder A la abuelita Ahora Escojamos ¿Cómo va a ser ese final Ese momento Dentro de cien años? ¿Quieres que muera Por un terremoto Que le caiga una pared encima? ¿Que muera quemada En un incendio? ¿Que muera abogada En un tsunami? ¿Que muera Cribillada En un centro comercial Un loco que llegó disparando? ¿De qué quieres que muera? Porque alguna cosa Tiene que morir Dentro de cien años No Muerte natural O que hay muerte natural O que hay muerte natural Que va a ser muy larga Porque imagínate Ya tiene Ciento ochenta años Ya no ve Ya esos ojitos Tienen ciento ochenta años Ya no puede caminar Ya no tiene Ningún familiar Que la bregue Porque todos los familiares Murieron Ciento ochenta años Antes vivió mucho Ya la están bregando Unas monjitas En un centro de caridad Que tienen más personas Que cuidar Por lo tanto No se pueden dedicar A la mamita Están necesitando Que la ayuden Pero ¿Quién la va a escuchar? A mí nadie Está solita en esa cama Ya no puede Ni ir al baño Todo es lógico Tiene sus necesidades En la cama Pero tranquila Que va a morir De la edad Que tú escogiste No Esperemos A que termine de morir Mientras ella muere Yo tomo café Cuando muera Me dices Que pesarme Y nadie Ni un solo familiar Y mientras muere Pregúntale con tu mente Si ella quería vivir Todos sus años Ciento ochenta Y cómo te sientes tú Que escogiste tanto tiempo Pero no me respondas todavía Porque te voy a poner un ejemplo Había dos presos En la cárcel Y estaban pagando Condenas diferentes Pero compartían La misma celda Y se habían hecho Muy muy amigos Un día llegó El ministerio de prisiones Una notificación Donde avisaban Que en tres meses Fernando iba a recuperar La libertad Cuando Oscar Oscar se enteró De eso Trató por todos los medios De que no se cumpliera La notificación De que no le dieran La libertad Él quería Él quería Que el otro preso Lo acompañara más tiempo En la celda Mucho tiempo Yo pregunto ¿Eso está correcto? No Exacto Estamos de acuerdo No Pregunta a la abuelita Ahí en ese ancianato Con todas esas monjitas Desconocidas Y todo Porque tú la condenaste A esa muerte Anciana Super vieja Pregúntale Cómo se siente Si Dios te diera la oportunidad De cambiar Le mermarías años A la viejita Sí Ok Mermémosle ¿A cuántos años Le quiere mermar En vez de 100? Adicionales a los que tiene Sí Adicionales a los que tiene ¿Cuántos más le quieres poner En vez de 100? ¿50? Tres años ¿Tres? Ok Entonces tres Perfecto Como dentro de tres años La tenemos que morir Hay que morirla alguna cosa ¿De qué la morimos? Ahogada Asfixiada Quemada Al terremoto No La es Entonces una picadura En una culebra No Hay que morirla alguna cosa Ahorcada No Fusilada No ¿Qué hacemos? Hay que morirla Dentro de tres años Como fue Fue perfecto ¿Cómo qué? Como fue Fue perfecto No le pongo Te das cuenta Como las cosas Han de suceder Suceden Así tenía que ser Ahora sí Pregunta a la abuela ¿Cómo está? Y la respuesta Llega a tu mente Y pregúntale Que si ella está En el cementerio Que yo quiero darme cuenta Si ella es tan boba De irse a meter A un hueco oscuro Maloliente Cuando en vida Nunca lo hubiera hecho Pregúntale Con vecinos Que ni conoce Ella siendo espíritu Como es Que puede volar Por el universo Pregúntale Que si ella está Ahí en ese hueco Que te digo No analices la respuesta Es que lo que vale Cuesta Lo que vale cuesta Pero la abuela Lo merece No lo analice La comunicación Es muy sutil No se le haga difícil A la abuela Lo que llegue a tu mente Y no lo analices Tú que la conoces ¿Crees que ella Se va a ir a meter A ese hueco? No Yo pienso lo mismo Ella si era bobita Pero tampoco Hasta ese extremo Ya no está ahí Pregúntale Que si ella Ha estado contigo Y lo primero Que piensa Es la respuesta Y no lo analices Y yo vuelvo Y hago las dos preguntas Quizás a rato Abuela ¿Tu nieta Es linda O es fea? Linda ¿Es inteligente O es tonta? Inteligente Entonces abuela Diles a tu nieta Que a ella le va a gustar Escucharlo Díselo ¿Qué otras cualidades Tiene tu nieta? ¿Qué otras cualidades Fuerte? Díselo ¿Tiene un buen corazón? Sí Entonces también díselo ¿Cómo te parecen tus bisnietos María Fernanda y José Fernando? Lindo Entonces también díselo A tu nieta le gusta eso Abuela Tú conoces a tu nieta Mucho más que yo Ella lleva tus genes Por todo este cuerpo ¿Qué consejo le das hoy? Cuida a tu mamá Cuida a tu mamá ¿Qué otro consejo le das? Sé juiciosa Sé juiciosa Abuela ¿Quieres abrazar a tu nieta? ¿Te ayudo? Te ayudo a abrazar a tu nieta Sí Abrazala Abuela Yo voy a leer lo que escribí Con tu nieta A ver qué le aconsejas en cada punto Perdí la tranquilidad cuando murió mi mamita ¿Qué le aconsejas? Que disfruten cada momento Juntas Disfruta cada momento Cada mes iba al cementerio a visitar a mi mamita Que estaba allí Abuela ¿Qué sentías cuando veías a tu nieta ir a ese lugar tan fúnebre? A buscarte Tristeza Claro Que ibas a estar tú ahí Sabiendo que estás con tu nieta Ibas a estar ahí en ese hueco Pues dile a tu nieta que no necesita volver ¿A qué? A botar corriente A visitar huesos Hija No necesitas volver No estoy allí Abuela Ahora sí te voy a pedir tu ayuda Tu nieta Estaba pasando por unos fenómenos paranormales Estaban sucediendo cosas extrañas en la casa Tú eres espíritu Y tú puedes ir a la casa Y analizarla Revisarla Necesito que nos ayudes con esa abuela Que vayas a la casa y nos digas Si hay alguna energía allí Recórrala completa Desde la puerta de entrada A la sala A la cocina El corredor Todo abuela Si hay alguna sombra Si hay algo oscuro Nos dices Veo oscuridad en la habitación Adelante Hechos Ajá 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 ¿Qué puede hacer tu nieta para corregir eso? Que no tenga miedo Que retire el miedo Entonces abuela, tú eres la abuela Dale la orden Donde manda abuela, no manda nieta ¿Y se cumplen las órdenes o se acaba la milicia en Bogotá? Entonces retírale el miedo a tu nieta Ha estado materializando el miedo Ahora abuela, donde estaba el miedo Coloca a tu nieta cosas bonitas, felices Puedes ponerle un mar bien hermoso La playa arena blanca Palmeras El cielo azul Las olas del mar Los niños corriendo por la playa Las gaviotas Colócalas algo bonito Abuela, ¿qué le colocaste? Está en la playa Ajá Mirando al cielo Eso sí es bonito Mirando como las palomas vuelan Ajá Tienen una corona de flores en la cabeza Perfecto Un vestido blanco Como una princesa griega Así eran en Grecia las mujeres Se adornaban con una coronilla En el pelo a veces de flores Y se vestían de blanco Mira como quedó tu nieta Toda una princesa griega Abuela Sigue revisando la casa Necesitamos que quede llena de luz Mucha luz espiritual por todas partes Están en Si encuentras, abuela, algo más oscuro En algún lugar me dices En la habitación de la niña Está oscuro ¿Hay alguna energía ahí, abuela? No sé Yo me encargo de eso Espera un momento Yo trato de comunicarme con esa energía Hermano, ya te puedes comunicar ¿Llevas poco o mucho tiempo ahí? ¿Qué has ocasionado consciente o inconscientemente a esta familia? ¿Miedo? Abuela, parece que no es una energía Observa, abuela, si puedes llenar ese lugar con mucha luz Ilumínalo espiritualmente ¿Cómo quedó? Luz Listo, abuela Sigue con el resto de la casa Examina la completa La cocina ¿Hay alguna energía allí, abuela? Oscuro 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 Vamos a mirar si es algún espíritu Espera ahí un momento, yo me trato de comunicar Hermano, llevas poco o mucho tiempo ahí ¿Qué has ocasionado consciente o inconscientemente a María? Abuela Parece que no es ningún espíritu Llena ese lugar también con mucha luz Parece que era oscuridad producida por el miedo de tu nieta Colócale mucha luz espiritual Que quede bien iluminar esa cocina ¿Listo? Abuela, ¿cómo quedó? Iluminada Iluminada Maravilloso Sigue revisando la casa El resto La sala ¿Cómo está? El comedor ¿La misma oscuridad que encontramos? ¿En la cocina? No, está de ella Y hay una Como en la pared del comedor Ajá Se visualiza una cara Ah no, perfecto abuela Listo Déjame un momento Hermano Ya te puedes comunicar Llevas poco o mucho tiempo con esta familia Te puedes expresar a través de la mente de María ¿Tú viviste en esa casa? ¿Por qué escogiste a María? ¿Y qué le has causado consciente o inconscientemente? Miedo Miedo Sí ¿Tú quisieras que esta belleza te perdone por haberle ocasionado miedo? Sí Eso sí es bonito Para que tú también sigas tu camino hacia la luz En tu última vida material fuiste hombre o mujer Hombre ¿Cómo te llamabas? Joaquín Joaquín, ¿tu cuerpo murió natural? ¿Te mataron? ¿Accidente o te suicidaste? ¿Me mataron? ¿Estabas joven o viejo? No tan viejo Ajá ¿Tenías familia? ¿Tenías un hijo? Uno Tenías un hijo Joaquín ¿Perdonas Al ignorante Que mató tu cuerpo Pensando que te mataba a ti también? Cosa que es imposible Porque tú eres espíritu ¿Lo perdonas? Sí Perdono Entonces perdónalo Joaquín ¿Por qué escogiste a esta belleza para estar ahí? A María Por su generosidad Ajá Pero mira Inconscientemente le estabas causando miedo Y ella estaba sintiendo mal ¿Quieres que te perdone por eso? Sí María ¿Perdonas a Joaquín que sin querer te estaba causando miedo? Claro que sí Entonces perdónalo Joaquín ¿Qué más quieres que María te perdone? ¿Estabas produciendo cosas extrañas en la casa? Sí Sí ¿Que te perdone también por eso? Sí María ¿Lo perdonas? Sí Lo perdono Perdónalo Joaquín ¿Qué más ocasionaste consciente o inconscientemente? La felicidad de esa familia Eso es temporal Eso ya termina en Joaquín Pero me imagino que eso fue sin querer O fue con premeditación Sin querer Exacto Yo me imaginé eso Simplemente escogiste a esta joven bonita Porque te pareció muy generosa Entonces que te perdone Sí María ¿Lo perdonas también por eso? Sí Lo perdono Perdónalo también por eso Joaquín ¿Qué más le ocasionaste inconscientemente? Temor En las noches Temor en las noches María ¿Lo perdonas por eso? Sí Sí, lo perdono Listo, perdonado Joaquín ¿Qué más? Que sintiera desesperación María ¿Lo perdonas? Sí Fuera la desesperación Fuera ¿Qué más Joaquín? Asustarle a su hijo Y torturarla Pero también fue sin querer Así es Listo Joaquín, yo te pregunto una cosa ¿En qué parte de tu cuerpo Fue la herida O la bala O el puñal Lo que haya sido ¿En qué parte de tu cuerpo Te mataron? Corazón Déjame un momento Yo le pregunto algo a María María ¿En algún momento de tu vida Has sentido punzadas O picadas O algo en el corazón? Presión En el pecho Pues ya sabes ¿Por qué? Era algo que transmitía Sin querer Joaquín ¿Lo perdonas también por eso? Sí Perdónalo también Joaquín ¿Qué más quieres Que esta belleza te perdone? La intranquilidad Que le generaba Todo el tiempo Listo María ¿Lo perdonas por eso? Sí Perdónalo también Por eso Fuera la intranquilidad Fuera Out Y en todo ese espacio Que está quedando libre Coloca cosas lindas Bonitas Felices Puedes poner a tus hijos Puedes poner un mar bien bonito Puedes colocar A la mamita Paulina ¿Qué colocaste? En el mar En la belleza Mar Mar tiene tres letras M A R Que son las iniciales De tres palabras Mucho Amor Reconforta Esas son las iniciales De mar Entonces coloco Un mar bien bonito Mucho amor Joaquín Te hago dos preguntas María ¿Te parece fea O te parece bonita? Bonita ¿Te parece inteligente O tonta? Inteligente Estamos de acuerdo Ya somos varios Los que pensamos lo mismo ¿Qué más quieres Que esta belleza inteligente Te perdone? Todo el susto Que Que lo ocasioné Sin querer Y fue mucho susto Eso sí es cierto María ¿Lo perdonas? Sí Lo perdono Entonces fuera el susto Out Fuera Joaquín ¿Qué más? Que su casa Se convirtiera En una tortura Sí En un sitio De felicidad Sí Y con esas cosas Que tú movías Y hacías desaparecer Y aparecer Sí que es cierto Que la asustaste Estaba bueno Joaquín Para hacer una película En suspenso De Hollywood Entonces imagina Título de la película Terror en las noches Eso era para llenar el teatro Entonces que te perdone También por eso Sí María ¿Lo perdonas Por terror en las noches? Sí Lo perdono Joaquín Joaquín ¿Qué más? Despertarla en las noches Listo María ¿Lo perdonas? Sí ¿Perdonas a ese despertón? Sí Perdonemos a ese despertón Que se creía despertador Perdónelo Joaquín ¿Qué más? Le ocasionaba en el pecho Sudor Joaquín Dame detalles ¿Cómo fue que te mataron? ¿Con qué? Pues te mataron No A tu cuerpo No sé ¿Fue bala? ¿Algún golpe con algo? ¿Qué pasó? No Pareciera que fue bala Perfecto Perfecto Eso puede explicar la sensación que sentía María Como de sangre que corre Que en el caso de ella Se somatizaba como sudor María María lo perdonas por eso Sí Entonces perdónalo por eso y retírese sudor ¿O lo quiere guardar seis meses más? No No más Cuento de guardar seis meses Retírese De una vez De una vez Retírelo Joaquín ¿Qué más? No Tienes 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 Pues parece que ya no hay más Con razón la abuela dice que esta nieta es muy fuerte ¿Habrá aguantado todo eso que le hiciste? Joaquín, ¿quieres continuar de alto camino hacia la luz que te corresponde? Sí Entonces despídete de esta belleza Recoges todas las energías que tengas acá En este cuerpo, en la casa Y vete a la luz, sigue tu camino Y tú María, ayúdalo a trascender Envuélvelo en una nube de luz Joaquín, vete en paz Listo Adiós ahora llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Joaquín que quede más iluminada que un pesebre abuela sigue buscando, sigue recorriendo la casa el vestir y el baño en la habitación ¿algún espíritu o simplemente oscuridad por el miedo de tu nieta? sombras ¿y puedes abuela iluminar las sombras? iluminar las sombras iluminar las sombras sombras ¿algún espíritu? no no, no entonces abuela llena con luces que quede bien iluminada la casa bien luminosa y sigue recorriéndola el baño lo mismo de visitantes oscuro ¿oscuridad espiritual o simplemente somatización del miedo de tu nieta? puede ser somatización del miedo entonces abuela iluminalo y sigue revisando la casa y sigue revisando la casa oscuridad ¿o algún espíritu? no sé eso lo probamos abuela ilumínalo a ver si se deja iluminar llena el cuarto de luz no sé entonces ahora sí eso me toca a mi abuela permanece ahí hermano ya te puedes manifestar ¿llevas poco o mucho tiempo con esta familia? mucho ¿cómo te parece María? ¿fea o bonita? bonita ¿por qué la escogiste? estaba débil ¿por qué estaba débil? claro te aprovechaste que ella se sintió débil con la tristeza que sintió por la abuela y durante el tiempo que has estado ahí ¿qué le has ocasionado consciente o inconscientemente? temor ¿lo mismo que Joaquín? sí entonces hacemos lo mismo sigue usted también su camino hace la luz como Joaquín sí entonces pídale perdón a esta belleza y trascienda siga su camino y tú María ya sabes cómo hacer envuélvele una nube de luz vete en paz sigue tu camino recueve todas las energías que tengas ahí y te aro elle eh ¿Listo? Listo Llena con lustro el espacio que este hermanito espiritual ocupaba Abuela, sigue revisando El hold Oscuridad Oscuro Somatización de temores de tu nieta o algún espíritu Somatización Entonces abuela ilumínalo Necesitamos que la casa quede bien luminosa Y sigue revisando La ducha Del baño, del alcohol principal Ajá Lo mismo Somatización A veces Se ven Sombras Entonces abuela, me toca a mí Permanece ahí Hermano, ya te puedes tú también expresar Para que sigas tu camino hacia la luz Como lo hizo Joaquín Y como lo hizo este otro hermanito ¿Qué quieres que esta belleza te perdone? El susto que lo ocasiones Y muy berraco como dicen algunos Lo lograste Lo lograste Todo ya, eso terminó ¿Para qué botar más corriente en esa casa si esa casa ya está quedando luminosa? Así es Exacto ¿Tu cuerpo murió joven o viejo? Joven ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Marcelo Marcelo Marcelo, cuando dices joven ¿Más o menos cuántos años tenías? Niño Ah, eras un niño Cuéntame qué pasó ¿Viviste en esa casa? No No viviste ¿Por qué escogiste a esta mamá tan linda? ¿Qué te gustó de ella? Su cariño Ajá Marcelo, ¿tenías hermanitos? No sé ¿Cómo te sentías con esta familia? Feliz Te sentías feliz ¿Le hiciste algunas travesuras? ¿Le escondiste algunas cosas? Llamaba su atención Ajá Ah, pero eso es normal Si tú estabas necesitando cariño, afecto Es normal que llamaras su atención A través de su hijo Por eso Siempre Hacía que llorara para que lo consentiera Listo Ya, ya entiendo Porque al hacerlo en cierta forma te consentía a ti también Sí Listo ¿Y quieres que te perdone por eso? Sí María, ¿lo perdonas? Sí Lo perdono Marcelito ¿Qué más quieres que María te perdone? Los llantos Que ocasionaban su hijo María, ¿lo perdonas? Sí Ya entendemos por qué lo hacía Entonces perdónalo Marcelito Marcelito, ¿qué más? Y los sueños horrorosos Que ocasionaban su hija Que sintiera susto Ajá Y se fuera Perfecto María ¿Perdonamos a Marcelito también por eso? Sí Listo, perdona Marcelito, ¿qué más? ¿Qué más? A veces Me daba Mal genio verlos felices Y ocasionaba Discordias Entre ellos Entre los hermanitos Y el papá con ellos Entonces Marcelito, cámbiale el nombre Quítele eso de mal genio Que eso no se ve bien en un niño Póngale más bien celos Sentía celos de ver a esa familia feliz Sí Listo ¿Y que te perdone por eso? Sí María, ¿lo perdonas por celoso? Sí, lo perdono También perdonado Marcelito, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lograr que Su esposo la viera como loca Ay, es que yo también lo hubiera visto como loca Que hubiera sido el esposo Más de uno La vimos como loca Con todo eso que ustedes le estaban haciendo Y como él no cree Fue perfecto Listo Pues ya se ha terminado Bueno, Marcelito ¿Te quieres ir a la luz? Sí Abuela Es tu turno Ayuda a Marcelito a trascender A que siga su camino hacia la luz ¿Listo? ¿Listo? Eso Abuela, sigue revisando lo que falta ¿Ya está todo bien? Sí Bueno, Abuela Faltan dos cositas nada más Que ya no tienen nada que ver con lo que acabamos de hacer He ido mermando la visión ¿Qué hacemos? ¿Pides permiso a la luz y le corriges un poquito la vista O todo a tu nieta? Aplícale el bálsamo mágico sanador En cada célula En la retina En el nervio óptico En los músculos del ojo En el cristalino En la córnea Que esos ojos de tu nieta queden como nuevos ¿Listo? Listo Punto siguiente Disque sordera Disque ¿Qué hacemos ahí? ¿Se lo mejoras también? Sí Entonces aplicas el bálsamo mágico sanador En esos oídos Abuela, terminamos Pero tú conoces a tu nieta En todos los rincones Por todo su ser Busca ver si hay algo más Que hoy puedas hacer por ella Su estómago Su estómago ¿Se lo corriges? Sí ¿Qué le está ocasionando eso? Tal peso matizo mi dolor Mi Retire el mi Eso no es suyo Otra persona también lo necesita Somatización Entonces fuera con eso Out Aplique el bálsamo mágico sanador de estómago ¿Listo? Listo Abuela, último punto Perdonas a tu nieta Por quererte poner a vivir 100 años más Bien viejita En un ancianato con una monjita que niquiera conoces ¿La perdonamos? Sí Sí La perdono Entonces abuela, jala de las orejas y perdónala Así es Bueno abuela, llevo el momento de despedirnos Despídete de tu nieta Vete tú también en la luz María, despídete de la mamita Te amo Y te amaré por siempre Cuida de nosotros Desde allí Ve el cielo Lugar que te mereces Ve Y disfruta De esa vida eterna Ahora prepárate que va a regresar Te puedes ubicar en ese mar que tanto te gusta Mucho amor Reconforto Y mientras lo disfruta Yo voy a contar desde 1 hasta 5 Con cada número Vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a 5 Abres los ojos muy feliz Emocionadamente alegre 1 Comienza a regresar poco a poco 2 Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera 3 Olvida todo lo que debes olvidar Para el bien de esa vida nueva que comienzas 4 Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo No lo necesitas Prepara que va a despertar la más feliz de todas las contentas 5 Despierta Que suspiros ¿Cómo te sientes? Bien Tranquila ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? Felicidad Felicidad De mi esposo y mis hijos Ajá Y ahora que piensa de la mamita ¿Qué sientes? Felicidad Está bien Ella está bien Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las nietas felices ¿Permites compartir la experiencia? Sí Muy bien Entonces vamos a suspender para darte la copia Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía Y su servidor Domenico Leone Ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva Que ha sido realmente un gran éxito Grandes experiencias humanas Una gran oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes Todos han quedado muy contentos y satisfechos Y en el grupo de WhatsApp que han hecho Han armado Ya estamos leyendo que todos están dando terapias Y se están compartiendo Esas experiencias La cosa es que este curso No es simplemente un curso Para aprender a dar terapias Ese curso es un curso de crecimiento De evolución Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse AurelioMegía.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales Que tendremos en la página www.aureliomejía.com Y pueden visitar también la página www.hipnosisysanaciones.com Muchos datos los encontrarán En pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias por estar con nosotros Gracias